Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Yo quiero hablar con Satanás, yo quiero hablar con Satanás Va a pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar Va a pedirle una cosa que Dios no me ha querido dar Una negra sabrosa que sirva para bailar Y una negra sabrosa que sirva para bailar Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Ay, viene llegando Satanás, a ti quiero pedir, Satanás, a ti quiero pedir Una negra sabrosa que Dios no me ha querido ir Una negra sabrosa que Dios no me ha querido ir Y que sea muy rumbera y buena para bailar Y que sea muy rumbera y buena para bailar Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias!